Muy buenos días, muy buenas tardes chicas. ¿Ustedes sabían que Romeo y Julieta eran una pareja de enamorados que querían hacerle creer al mundo que estaban muertos para seguir juntos? Vayan pensando en esa teoría. Bueno chicas, acá les traje una página del libro con el capítulo correspondiente para que lo puedan disfrutar y leerlo cuantas veces ustedes quieran. Yo no lo pude hacer porque se me cortó el internet y ahora estoy sin internet así que bueno, no podía hacerlo. Me gustaría que lean bien los puntos que les subrayé. Hay unos puntos importantes donde Gerard le dice a Marcela que le gustaría tener un hijo con ella, ¿no? Y después hay otro punto donde el amigo de él le dice que seremos padres en el mes de abril. O sea, su amigo Giorgio también estaba por tener un hijo y le decía que iban a ser padre en el mismo mes. Por eso Spencer viene y le consulta a Marcela si estaba embarazada o no. Es apasionante. La verdad que a mí me atrapó. A todo esto, mientras Marcela y Gerard vivían su romance apasionado Luisito Rey estaba en Cádiz, España dando vueltas por ahí tratando de conseguir un contrato para su nuevo disco y se preocupaba más por su vida que por Marcela a él no le importaba él le entregaba a la mujer a cualquiera para su propio beneficio. Esta es una historia apasionante. Si en realidad esto le pasó a Marcela que todavía no sabemos el final porque el final se está investigando para que sepamos la verdad real de todo esto. Pero si a ella, vuelvo a repetir, si a ella en realidad le sucedió esto es una hermosa historia de amor y la felicito porque se merecía un poquito de amor en su vida. La verdad que estoy re contenta estoy re enganchada, chicas, con esto. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Las dejo con un gran abrazo y no se olviden que las mentiras tienen patas cortas y tarde o temprano la verdad sale a la luz. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.